Después de muchas celebraciones, fiestas, desmadres, regalos excéntricos y rivalidades entre los niños millonarios, hoy vuelve de nuevo la serie y esta vez Susan, la niña millonaria, contraataca más fuerte que nunca contra el niño millonario. Si este vídeo llega a los 100.000, yo me comprometo a comprar un auto porque al fofo le hace falta un auto deportivo. Mucho Kia, mucho Skolta, pero necesitas algo para que se te quite el miedo, ¿no? Wey, 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 estás loco, pana, me vas a matar, wey, estás muy bien, me vas a matar, wey. Famoso millonario y filantro, papá. Nos va a llevar a Dubai, wey, ahí me das mi turno, o sea, ¿qué es lo más que puedo hacer? Estaría bueno ir a Dubai en jet privado o algo así, ¿no? Saca el jet privado de tu papi, ¿no? Ya toca ya. Let's go, wey, es que no me lo presta, wey, se pasa, wey. Yo creo que la neta, wey, la humillación pública, wey, que te di, wey, yo creo que está planeando un 4. Espero no estés involucrado en eso porque ya me está dando miedo, wey. Se trajo sus dos camionetas, Mercedes, no, no, no. Que van a llegar así a un aeropuerto privado. De hecho, el regalo lo has tenido en frente tuyo todo el rato, lo que no te has dado cuenta. A ver. ¿Te has gastado unas 6 millones en la peda? Hasta ahorita no, wey. Bueno, o sea, sí, pero en lapso de 3 días, wey. Jueves, viernes y sábado, pero no 6 millones, por los 5 millones sí llegué. Muy buenas familia y bienvenidos a otro vlog de las excentricidades de Dominguero. Efectivamente, como han podido leer el título, hoy se viene un día muy, muy especial porque va a haber un regalazo. Para quien no haya visto los últimos capítulos, básicamente, el niño millonario, el Fofito, decidió regalarle una camioneta de lujo a su enemiga Susan. La cual, obviamente, ella aceptó porque no le queda de otra para no quedar mal en frente de las cámaras. Pero hoy, por fin, llega el momento más esperado. Recuerden que entre los niños millonarios tienen, pues, las venganzas, ¿no? Que es, básicamente, si a ti te regalan un coche de 3 millones de pesos, le regalas otro de 6, para así callarle la boca. Así que vamos a ver cuál va a ser el regalo que le va a hacer la niña millonaria a Fofo después de varias semanas de mucha especulación y de Fofo proclamarse el rey del mambo. Así que, sin más, acompáñenme que vas a recoger a Fofito y vas a recoger a Susan y los vamos a enfrentar y vamos a ver cuál es su regalo. ¿Cómo nos sorprenderá? Ya está al final del videíto porque se viene cosa dura. Efectivamente, ya estamos de camino. Me va a estar acompañando la buena bichota. ¿Tú qué piensas que le va a regalar Susan a Fofo? O sea, si Fofo le regala una camioneta, se supone que tiene que ser más que eso. ¿Otra camioneta más cara? ¿Tú crees? Podría ser. Pues yo creo que sería demasiado... Un diamante, un diamante. Yo creo que sería demasiado sencillo regalarle otro auto, ¿no? Lo cual yo creo que va a ser algo que le habrá costado bastante, pues, conseguir. Y aparte, costar en varios sentidos, ¿no? ¿En dinero? ¿Cuánto crees que se haya gastado? O sea, ¿cómo se gastó un millón y medio? O sea, si es un millón y medio, lo que se gastó por Susan es medio también vengativa. Yo creo que unos... Dos millones, dos millones y medio mínimo. ¿Mínimo? Se me hace poco. Poco. Qué locura, amigos míos. Yo la verdad es que no sé en qué mundo estamos viviendo. Recuerden, no sean vengativos. Y si son vengativos, por favor, sean vengativos conmigo. Porque... Pues ahí. Pero sí. Bueno, tú conoces más a Susan, tú eres la que ha estado intimando. ¿Qué crees que va a ser? ¿Vas a especular? La neta, yo sé qué es, pero no les voy a decir. ¿Sí? Sí, no les voy a decir. La verdad se van a quedar así como que... Ves, tío. Se mambo. Se mambo. Así que van a decir. Entonces, ¿nos puede ser alguna pistilla? ¿Tiene ruedas? ¿Brilla? Tiene ruedas. Como dijo Susan, va a mirar el cielo, las estrellas. No sabe manejarlo. Bueno, ok. Pues es que Fogos no sabe manejar nada. Se ha estampado con cualquier cosa que tenga ruedas. Y entonces, eso no nos ayuda mucho. Pero bueno, ¿qué les parece si vamos a buscar a Susan? Que nos explique ella y que nos enseñe, ¿no? Porque yo, la verdad, no quiero hacerlos esperar. Entonces, ¿estás listo? Nadie está preparado para lo que se viene, mi amor. Nadie. Eso sí me interesa, ¿eh? Te super interesa. Listo, pues. Vamos al lío. Y obviamente, pues, teníamos que saludar a buen Fofito, que no sabe lo que le espera el día de hoy. ¿Qué pasó, mi rey? ¿Qué pasó, Paz? ¿Listo para otra aventura? Ready, ready, siempre. Hoy se vino un facherito, ¿eh? Flesco, fresco. Sabe que hoy va a ver a Susan, pero no sabe lo que va a pasar, ¿no? ¿Qué puede pasar que nos sorprenda a Susan? Sí. ¿Crees que me gane, güey? No mames. Ah, ya está esperando, ¿no? Ya está esperando la venganza. Tenemos aquí algo en Isra. Siempre Isra, nunca Isra. Solo recuerden de que esta vez no le dejen acercarse a mujeres porque se las ves a todas. Ya está. De hecho, dice el Isra que a ver cuando le dejas algo, un chesquito, ¿no? Dile que se comparta a un género. Nos cobra uno algo, ¿no? ¿Tú qué dices? O sea, por ahí te vieron, te vieron besándote con, bueno, ya lo estamos diciendo en tu canal, ¿no? Pero dice que le gustan los hombres ahora. No, no es cierto. Fue un error. Todos cometemos errores. Bueno, para quien no lo sepa. No, el pinche error la agarró hasta aquí y se le... Güey, ya no va pedo, güey. O sea, güey. ¿Te la llevas a casa? No, 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 no. Nunca se sabe. A lo mejor te gustó. No, güey. Fue un error, güey. Todos cometemos errores. Ya ni pedo experiencias de la vida. ¿Qué te digo? Para que sienten la sopa, ¿de dónde se la llevo, güey? Necesitamos evidencia, güey. Somos los confidenciales, ¿no puedo decir? Confidencial. Mira, pues no tiene nada de malo. Pues a cada uno le gusta. A cada uno le gustan los hombres, güey. Bueno, está bien, está bien. ¿Ya aprendiste a abrir la puerta? Eso. Como te gusta, como te gusta. Como tu nuevo regalito. ¿Te imaginas? A ver, ¿sí te gustaría? Me gustaría, sí, si me quieres regalar un cargo, güey. Pues el día que te portes mal, te voy a regalar Corvette, carnal. Ok. De hecho, dijimos en su canal que si este video llega a 100.000, le regalaría un auto. A ver, alguien que cumpla, por favor. Exacto, yo solo digo que si este video llega a 100.000, yo me comprometo a comprar un auto porque al fofo le hace falta un auto deportivo. Mucho Kia, mucho Skolta, pero necesitas algo para que se te quite el miedo, ¿no? Güey, 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 estás loco para, pero me vas a matar, güey. Está muy bien, güey. Ándale. Ah, pues sí. O a lo mejor te lo dan hoy, carnal. ¿Tú crees? No, no creo, güey. Lo dudo mucho, güey. Bueno, aquí llegó el otro guardaespalda. ¿Qué pasa, bro? Anda preguntando si tu amigo o tu amiga le va a volver a llamar porque le rompió el corazón. Creo que sí, pero aquí el problema es de que Pofo aún no esté dispuesto a continuar esa relación porque con unos besos la dejó más que enamorada, ¿eh? Ay, mira, ya la tienes. Te la llevaste, ¿eh? Pero bueno, amigos míos, hoy el video va de Susana. Ya tienes que aclararte, no puedes estar de chapulín, no puedes estar aquí. No te preocupes que a mí me dicen Pofo en la azarable. Mira, antes de ir a buscar a Susana aquí entre nosotros, en una semana, ¿cuántas ha sido lo máximo que has estado con? ¿Cuántas mujeres has estado? Bueno, actualmente estoy, es que no quiero hacer de clareceros, pero de dos a tres por semana. Actualmente. ¿De dos a tres por semana? Ah, está relax, está relax. Obvio, papi. ¿Qué pasa que vas a decir al día? Bien, bien, bien. Bien, ¿eh? Es un tipo selectivo, ¿no? Obvio. Soy famoso, mellonario y filantropo, papá. ¿Y la Yuriko qué? La Yuriko. No, pues ahí sí pasa, bro. Te la dejo. Bueno. Vamos rápidamente a buscar a Susana que nos está esperando para dar tu regalo. ¿Estás listo? Let's go, Mexico City. Júme, nadie. A ver, después de echen un vistazo a este panorama, estamos escoltados delante y aquí en una Mercedes, ¿eh? A ver si están necesitando tu Mercedes para escoltarnos, ¿eh? Bueno, pues, ¿qué te digo, güey? Le dijimos que para las tortillas, ¿no? Sí, para las tortillas. Porque nos descolten. A ver, tu sorpresa. A ver, vamos a ver qué está planeando esta niña que nos sorprende, a ver si puede. Pues la verdad es que, amigos míos, estamos aquí en el aeropuerto, no sé, para qué nos trajeron al aeropuerto. A lo mejor... Aquí va a regalar un... Un viaje a las Bahamas. Nos va a llevar a Dubai, güey. Ahí me das mi turno. O sea, ¿qué es lo más que puedo hacer? O sea, estaría bueno ir a Dubai en jet privado o algo así, ¿no? No, pues... Saca el jet privado de tu papi, ¿no? Ya toca ya. Let's go, güey. Es que no me lo presta, güey. Se pasa, güey. No, déjame un comercial, güey. O sea, pa, si te duro este video, no te pases. Ya préstame el jet, ya Rodri ya lo usó mucho. O sea, neta, no seas tan heavy conmigo. ¿Te manda en business class? Se pasa, ¿no? ¿Cómo lo ves? O sea, y eso fue... Qué culero. ¿Cómo te manda en business? Güey, es que la última vez, güey, lo llené de low bookies, güey. Y no mames, güey. O sea, güey, la... Pues ahí te pasas, carnal. Ya sé. Respeta el jet del papi. Papi paga. Papi paga. Ay, la verdad. Pero se le quiere, se le aprecia, se le aprecia. Este, güey. Pero bueno, pues la verdad yo no me quejo, ¿eh? Pues ir en business tampoco está nada mal. Ay, pues sí, güey, primera clase. Me voy tomando mi copita de champaña. Pues no está mal, güey, la neta, güey. Pero pues tú sabes que la privacidad es un lujo, güey. Hasta le dije que se lo rentó y me dijo, no, no, no. Lo vas a desmadrar, güey. Bueno, si alguien quiere rentarme un jet, dígame. Lo financiamos con la tarjeta de mi papá. O sea, con su propio dinero. O sea, la cuestión es que aquí él... O sea, él no utiliza el jet de su padre, pero pues ha alquilado tú con el dinero. Te sigue siendo contraproductivo porque te acabas gastando más dinero, entonces. Pero bueno, pues vamos a ver de qué se trata la sorpresa. Pues vamos a ver con qué nos sorprendes, Susan. ¿Estás listo? Vamos a darle. Ahora sí que sí, amigos míos. Bienvenidos sean al Aeropuerto Internacional de Benito Juárez. Oye, llegar con un Ferrari y un Corvette es como pasar desapercibidos, ¿no? Es la única manera de llegar, paps. O sea, con estilo no se llega. O sea, neta, o sea... Tú sabes que a mí me llama llamar la atención a donde voy, güey. Entonces, let's go. Amigos, no me pregunten por qué. Estamos aquí con una base militar, ¿eh? Yo creo que he que han venido aquí a encerrarte, carnal. Güey, yo creo que la neta, güey, la humillación pública, güey, que te di, güey. Yo creo que está planeando un 4. Espero no estés involucrado en esto porque ya me está dando miedo, güey. Ah, no te preocupes, ya. Aquí estamos. Irra, irra. Cualquier cosa rara nos vamos. Ah, aquí le estás en buenas manos. Ah, a ver si está raro, ¿eh? No sé por qué nos están yendo aquí un helipuerto. O sea, mira aquí. ¿Dónde estamos? Es que aparte ni siquiera estamos en la zona donde viajamos. Exacto, no es la zona pública, entonces. Bueno, pero pues él va con un Ferrari, entonces tampoco creo que... Güey, ya avise a mis escoltas que cualquier pedo, güey. La neta, no mames, güey, que no la piensen dos y nos saquen de aquí, güey. Ya me está dando miedo, ahora sí, ¿qué hacemos aquí, güey? Bueno, no sé, pero pues vamos con un Ferrari. Entonces, mira. Secretaría de la Marina. Viene de la Porti, carnal. Deportado. Qué miedo, güey. Alaska. Bueno, no creo que vea nada malo, güey, la neta. No sé, güey, ya no se puede saber. Eso es correcto, vamos a ver qué pasa. Pero vamos demasiado escoltados, entonces. Tres camionetitas, por si las flyboys. Tres camionetas y, este, seis escoltas. Creo que estamos... No sé, de hecho, dos escoltas. Estamos yendo, creo que a un aeropuerto privado. Fiscalía General de la República de Servicios Aéreos. Vamos a nos dar a regalar un viajecito en jeto que va a ser la Nubuki de su... Pues a ver, nos vamos a Acapulquis, ¿no? Vamos a poner a las Nubukis. A los lakes, a los mexicanos, ¿estás listo? No sé, pero nos trajeron aquí la Guardia Nacional. Debe que te van a encarcelar, ¿eh? ¿Qué están haciendo, güey, nata? ¿Qué pedo? Bien, propiedad federal. No sé si ni siquiera se puede estar grabando esto, así que, bueno. Vamos a ir rápidamente a donde nos lleven. Mira, ahí es un hangar. ¿Hangar privadís? Tráiganlo al día de mi papi. Y voilà, ahora sí que sí, amigos míos. Llegamos. No sé por qué hay un helicóptero. ¿Será que te están enredando un helicóptero, canal? Ay, güey, ¿cómo crees, güey? O sea, no tiene presupuesto para eso, güey. O sea, ¿o tú crees que sí? Pues no sé. Yo la veía muy, muy tranquila y con ganas de ganar. Entonces, yo creo que con un helicóptero sí te gana. Aparte, se trajo sus dos camionetas, Mercedes. No, no, no. ¿Qué? Van a llegar así a un aeropuerto privado. Güey, ¿cómo crees que me va a ganar, güey? No hay forma, güey. No, güey. ¿Crees que vas a regalarle un helicóptero, güey? No sé. No sé. No sé, güey. Pero, güey, no mames. Uy, yo no quiero decir nada, pero... No creo que me dé un helicóptero. Eso sí se las afirmó. Miren. Un vuelo, o sea... Un vuelo en jet privado a Dubai. O sea, no sé. Pero dudo mucho que me esté regalando un helicóptero. Y si sí, agárrate. Agárrate que tronamos las... No sé, amigos míos. Yo solo digo que en la entrada estoy viendo dos banderas muy emblemáticas. O sea, échale un vistazo a esta joyita. Esa es la perfección, amigos míos. La bandera de España y la de México juntos. Haciendo historia, carnal. A ver, dejamos que nos sorprenda, Susan. Muy buenas, les traigo el rehén. Aquí os lo traigo. Hola, aren. ¿Estás listo, Mexico City? Te vamos a encarcelar. Güey, ya sabía que no ibas a regalar un helicóptero, güey. Déjale, igual le raro que nos saque de aquí inmediatamente. No mames, esto se ve bien eso. Aquí tenemos al jefe de escoltas. Señor Archie, ¿todo bien? Paso todo al 100. ¿Sí? A huevo, pero... Oye, dice Fofo que lo quieren secuestrar, que estamos aquí en la fuerza militar. Pues a lo mejor algo puede haber de eso. Es que mi amigo lo extraña mucho. O mi amiga, ¿quién sabe qué era? ¡Ja, ja, ja! ¡Mira si huevos, güey! ¡Mira si huevos, güey! Güey, me puse nervioso. ¿Qué están planeando, güey? ¿Qué verga hacemos aquí? No sé. Pero está muy raro esto, ¿eh? Güey, fuera de mame, güey. ¿Qué hacemos aquí, güey? No mames, no es mofe, güey. O sea, vámonos de aquí, güey. O sea, ¿qué hacemos aquí en un aeropuerto, güey? Para empezar, güey. Igual, supongo que por mis alrededores ya saben dónde estoy. Estoy en un Ferrari. ¡Uépale ahí! Mira, yo creo que la cama ni siquiera... Se enfoca. Se enfoca. Eso es por la virginidad. Dicen, una chica virgen, una angelita, ¿eh? Entonces, quiero que me des un poquito de detalle. ¿Qué es lo que le vas a regalar a Fofo? Porque ustedes a todos así, en ascuas. Pues, este... Este no es el regalo talla de Fofo. Ajá. Viene algo, pero me lo están preparando porque lo voy a dar con todo y mantenimiento, todo bien. Ah, o sea, se lo estás detallando. Sí. Ok, ok. Se lo está poniendo a punto. Una chica delicada, ok. Y entonces, ¿cuál es el plan de hoy? Porque me has dicho, tú ven a grabar y déjate llevar. Entonces, ¿qué? ¿Puedes dar algún detallito? El plan de hoy es quitar a Fofo y entrar yo. O sea, oficialmente, ¿tú crees que con el regalo que le vas a dar vas a agarrar el podium número uno? Sí. Ok, ok. Entonces, por lo pronto le vamos a regalar el Ferrari en lo que llega al otro. Un Ferrari, pero pues si él te dio una camioneta de un millón y medio, ¿no? Este Ferrari, no, no, no. Amigos míos, o sea, ¿en serio le vas a dar este Ferrari? Sí. En lo que llegue el otro regalo. Amigos míos, yo no puedo esperar más. Dime alguna pista. O sea, ¿el regalo vale más caro que el Ferrari? Obvio. Hasta que una casa. A ver, hágame, para en el video, hágame saber en los comentarios qué puede ser porque yo la verdad estoy para ti difunto. O sea, ¿estás segura? ¿Tu padre te va a regañar? No, porque pues con tal de ganar. De hecho, tu padre probablemente te lo esté financiando, ¿no? ¿Tu padre está de acuerdo con esto? Bueno, desde aquí quiero decir que yo no tengo nada que ver en estas decisiones. Yo simplemente estoy de reportero. Ella me invitó a grabar esto. Entonces, pues nada, Susa, mucha suerte porque Fofito está duro y pues a ver qué pasa. Ya. Pues venga, no sale más. Yo voy a recoger rápidamente a Fofo. Yo le voy a decir que no sé absolutamente nada. Entonces, vamos a ver cuál es su reacción cuando lo regalen. Y más ni menos con Ferrari 458 Italia. Y bueno, ya tenemos aquí al Fofito que le hemos tapado los ojos para que vea su sorpresa. No tiene ni idea. Tiene mucho miedo, Susan. Ya, ya verá qué. Sí. Bueno, yo aquí ya estoy viendo que te has encargado de prepararlo, ¿eh? Preparar su sorpresa. Aunque la verdad es una sorpresa muy discretita, ¿no? ¿Cómo para ser desapercibido la sorpresa? No sé. No sé qué será. Ni idea, ¿no? Que lo veas. ¿Te pensabas que la marca Mercedes estaba chingona? Sí, ¿no? Dijiste. Aún no. Pues yo creo que hoy te van a dar una lección. Sabes que no te gustan los carros, pero hemos dicho. A lo mejor con este juguetito sí se anima. Güey, estoy todo asustado, güey. A ver. Levántate, levántate. ¿Estás listo? Vente por aquí, vente por aquí. No, no, no. De hecho, el regalo lo has tenido en frente tuyo todo el rato. Lo que no te has dado cuenta. A ver. Yo creo que Susan mejor que le quite el antifaz y que vea. A ver. Un besito, un besito. Tatatachan. Abre los ojos. Aquí te es tu regalazo. ¿Qué es esto? Tu Ferrari es broma. Tu papá jamás te dejó de regalarme. No, no me lo creo. No, no. Pues, carnal, ¿cómo te explico que la dignidad y el honor entre familias no tiene precio? Para empezar, ¿qué hacemos en un hangar privado? Con un Ferrari y tu correo al lado, o sea, claro. Ah, explícale, Susan, Susan. O sea, jamás te dejaré. Es tu momento de brillar. Pues, sí, o sea, mi papá me dejó porque nadie me va a dejar que hagan más. Bueno, pues ya ves. Ah, perro. ¿Así se dicen las cosas? No, pero si me lo regalaste o no. Ya estoy. Aquí lo tienes, destápalo. A lo mejor no es un Ferrari, a lo mejor es un bocho. Sí, tú no sabes ni siquiera qué es. Tatatachan. Ahí está tu Ferrari. Mira, ¿tanto Mercedes, tanto Mercedes? Pero obviamente no me lo está regalando. Claro que sí. No, mames. Pues, venga, a ver, súbete. Eso sí, Susan. ¿No que muy enemigos? Ya, como que ya le encantó la cara. Como que ya le estoy perdonando. A ver, güey, la verdad es que si ella me regaló un Ferrari, yo tendría que regalarle un Bugatti. No, un Bugatti no, güey, porque ya estaría diez veces el valor. ¿En cuánto está valorado más o menos el Ferrari que le acabas de dar? Como seis millones, según. Tendría que dar un Bugatti. Ni lo sabe, o sea. Amigos míos, ¿cuándo le regalas un Ferrari que ni siquiera sabes el valor? Esto supera a tu padre, porque tú le sacas la tarjeta, clink, clink. Seis millones, ¿te has gastado una vez seis millones en la peda? Hasta ahorita no, güey. Bueno, o sea, sí, pero en lapso de tres días, güey. Jueves, viernes y sábado. Pero no seis millones, por los cinco millones sí llegué, güey. O sea. ¿Qué tal se siente la victoria, Susan? Pues ya, o sea, yo sabía que iba a ganar desde el principio. Dijo que ibas a ver los cielos y encima te trajo aquí a ver un hangar. Ah, por eso era la famosa frase de te voy a llevar las nubes. No sé si. Así que yo creo que llegó la hora de la entrega de Honor. Miren, eh. Fofo sintió el verdadero terror. Güey, no mames, güey. ¿Es neta? Por favor, entra, mira. Pero ¿por qué no un hangar, niña? O sea, ¿era necesario venir hasta acá? ¿Sabes dónde vino? Tú me lo viste ahí en el pinche de afuera de tu casa, todo mal. En la cima del éxito. Ella es detallosa y, mira, las mujeres se puede ver perfectamente que sí saben de detalles. O sea, que te tengan que ir a un hangar y te den un Ferrari. La verdad es que yo estoy sin parar. Pero, a ver. Bueno, yo ya me voy, güey. ¿Cómo, cómo? Ahí se ven, güey. ¿A dónde te vas? Tiene mucho que no manejo. Güey, ni sabes. Ya te está rompiendo, te está rompiendo ya el volante. Le está a dar clavar, güey. A ver, a ver. ¿Está neutral? No voy a matar. No, güey, espérate, ponle el freno. No mames. O sea, que una niña de 15 años se tenga que enseñar cómo enseñar el Ferrari. Ahora entendemos por qué Fofo... Bueno, él sí tiene varios exóticos, pero no tenía un Ferrari. Oye, hace muy buena pareja, ¿eh? No, acaba mal. ¿Qué te parece? Lo peor de todo es que casi quema esto. A ver, ahora sí puedo ir a visitar a mi tío Feritalia, a nuestro bisabuelo. Es un chulo, ¿verdad? Y es bosqui, pero pues, güey, te amamos, güey. Pero vamos a vernos un faldecito ahora sí. Mira, yo hace unos días veía mucha rabia, ¿no? Ahora veo que Fofo está hasta emocionado. Lo has derribado, pero lo has humillado. Míralo. ¿Eh? No tiene palabras, ¿eh? No sabe ni qué decir. Bueno, ¿entonces qué? ¿Nos lo llevamos de rodada? Yo ya me voy, ¿eh? Bueno, ¿tienes algo que decirle? ¿Que gané? ¿Gané, sí o no? A ver, pues... Está por verse, niña. Unas palabras de perdedor, ahora sí tienes que decirlo. Está por verse, niña. La verdad es que si tú me diste un Lamborghini, yo tengo que darte, no sé, un aventador. Si tú me diste un Lamborghini, yo te tengo que dar un aventador. Palabras célebes de El Niño Millenario. Es un Ferrari, carnal. O algo que sea... Ni sabe. Es como cuando pides una Moet sigue la Dompe, después de la Dompe sigue el Armand de Brignac, y así, o dos Dompes, o cinco Moets. O después de Fofo sigue Susana. No, no, desde luego que hoy sí tenemos un ganador. Mira, tú has estado ganando durante varios episodios, hoy te toca perder a ti, de vez en cuando hay que perder. Ya lo veremos, Paps. Pero sí, o sea, imagínense el nivel, amigos míos, de que lo tienes todo la vida, de que te regalan un Ferrari y ni siquiera sabes que es un Ferrari, sino que dices que es un Lamborghini. Yo creo que más exténticos, son pequeñitos detalles que yo creo que marcan la diferencia. Entonces, lamentamos decirte, Fofito, de que esto fue una venganza de Susan, y desgraciadamente no te vas a llevar el Ferrari. ¿Qué? Le dije que era una broma, güey. Obviamente gané, güey. ¿Cómo crees que va a regalar el Ferrari? ¿Que ganaste? ¿Cómo les explico de que el regalo de Susan va a costar más que este Ferrari? No, 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 no. A ver, ya ponemos de bromas, güey. A ver, Susan, ¿qué tienes que decir al respecto? Pues que, no, o sea, esto está chiquito al lado de lo que le voy a regalar. Yo en otro video dije que si le iba a regalar algo, iba a ser algo bien, ¿no? Un Ferrari. Sabemos que no te gustan los carros, entonces dijimos, pues un Ferrari va a ser... Y en X. Todavía no te quiero matar, o sea... Que consideramos, eh, pero... Si te doy esto, te matas. Sí, pues no saben ni lo que te están regalando, qué Lamborghini ni qué Lamborghini. A ver, entonces, ¿qué estás planeando, Susan? Pues bájate ya. Solo te digo que, obviamente, la sorpresa real la vas a tener que hacer en otro videíto, porque, pues obviamente, amigos míos, este sería muy largo, y pues era un poco para tantear cuál iba a ser la derrota de Fofo. Ya hemos visto de que el carnal se emocionó de que lo ganaste, de que lo pudo comprar con dinero. Entonces, Fofito, lo siento, no des Ferrari, pero te aseguro de que va a ser algo mejor. No llores, carnal, no llores. Güey, ¿qué están jugando, güey? O sea, no mames, güey. Güey, qué pedo, güey. O sea, güey, me regalas el Ferrari. No, te decían laras como perdedora, pero dime bien qué onda, o sea, no... O sea, imagínese que te regalan un Ferrari y te lo quitan de las manos. Yo a mi audiencia le voy a decir que gané, eh, donde digas una mentira. No creo, hasta tú, público, salir conmigo. Ajá, a ver, ¿qué tienes en mente, Lucia? ¿Qué te parece si vamos ahora sí que sí a enseñarles la sorpresa? Entonces, pues, ¿qué tienen que hacer? Suscribirse y clica la campanita. ¡Cantita! ¡Cantita la campanita! Así que, bueno, espérense el próximo capítulo, porque vamos a estar ahora sí que sí enseñando cuál va a ser la compra y cuál va a ser, ahora sí que sí, la venganza de Susan. Repetimos de que esto ha sido un tanteamiento y que va a ser mucho más valioso que un Ferrari. Entonces, no se la cree, pero aprovechense los cinturones porque se viene la venganza de Moctezuma, ¿no? Digo, según yo me siento que yo gané. Mira, tienes 24 horas porque eres el ganador, pero yo creo que después del video, a mí Susan me está contando algo y solo digo que ahora sí que vas a ir por las nubes, carnal. Será una nave espacial, será un planeta, será algo cósmico. ¿Cómo me puede llevar al cielo? Uy, a ti ya te va a llevar de otra manera. Te voy a matar. Y bueno, amigos míos, ahora sí que sí, nos despedimos. Gracias por acompañarnos al final de este videíto. Espero de que les haya gustado la humillación a Fofito. Lo siento, a veces se gana, a veces se pierde. Ay, pero es que no ni siquiera has dicho cómo me va a ganar, güey, no me dio nada, güey. Tú estás a punto de verlo, los suscriptores lo verán en el video de mañana, así que esténse atentos. Es más, les apuesto, les voy a dar una lana a los seguidores, a los que crean que me va a ganar, es más, así de seguro estoy de que no me va a ganar. Listo, pues. Pues, clica la campanita y nos vemos. 100 mil pesos rifados, si llega más de 3 millones a este video, y aparte, este... Ya, cállate. Ya, pero si es que me gana. Cóprele un cuadro, cóprele un cuadro, para que vayan a su pie. Ok, ok. 100 mil pesos rifados, 3 millones. Ya lo dijo, suscríbanse, clica la campanita porque mañana se viene muy épico. Así que, por ahora, Susan, ganaste. ¿Perdiste? Sí, quiero menos.